Que es lo que mi gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video Bueno chicos, en el video de hoy a petición de un suscriptor estaremos reaccionando a los mejores goles de David Suazo Un suscriptor me dijo, reacciona esta leyenda de Honduras, reacciona esta leyenda Y bueno, el está bien, mándame algún link Creo que el me mandó un link, pero yo conseguí este video aparte Así que en el día de hoy estaremos reaccionando a una de las leyendas del fútbol de Honduras Internacional y nacional también de ellos, que es llamado David Suazo Vamos a ver sus top 10 goles, o sea sus 10 mejores goles en su carrera deportiva Así que antes de empezar con esta reacción a David Suazo Te quiero pedir que te suscribas al canal, el motocito rojo que está acá abajo Active la caparita, si esperan ni un video mío, por ahí les estoy dejando mi Instagram Para que me vayan y me sigan, gracias mucho más Vamos con la reacción a los 10 mejores goles de David Suazo Ok chicos, vamos a ver, vamos a ver Ahí lo vemos Top 10 goles David Suazo Uy, portero, hasta luego Bueno, bueno, aquí a lo Nazario dejó regado al portero A lo Nazario aquí Plup, golazo En el Olimpia 10 partidos, 5 goles Le metió todo el empeine aquí Bueno, aquí solo tuvo que empujarla, no sé para qué pusieron esto En el Calgary 276 partidos, 102 goles Aquí destacó bastante parece Uy, hasta luego Bueno, bueno, dejaron pagando En el Inter 42 partidos, 8 goles No, lazo, parece que era una potencia yendo de cabeza Parece que era una potencia yendo de cabeza Ahí le quedó el rebote para adentro En el Benfica 22 partidos, 5 goles Parece que fue también un trota Un correcamino, un trotamundo Estuvo por varios equipos, ¿no? Vamos a seguir viendo algunos de sus goles Con la selección no dura, 57 partidos, 16 goles Más adelante creo que veremos sus top goles Aquí lo que nos están repasando es como su Como su trayectoria más o menos, ¿no? Más adelante me imagino que mostrarán como que los Sus top 10 mejores goles Ahora sí, creo que sí Vamos con el top de los mejores goles de David Suazo Vamos a ver, vamos a ver Número 10 Bueno, vaya rayo Vaya rayo aquí El portero se la comió un poco Pero fue un balón con un efecto como medio extraño Que hizo que el portero no lo agarrara Vamos a ver el número 9 Aquí jugando en el Genoa Con la izquierda la calabó A donde estaban las telarañas Vamos a ver Número 8 En cara, en cara, en cara ¡Pum! Golazo Con el Cagliari nuevamente Fue acomodándose Acomodándose Cogiendo su ángulo De disparo Y calan La calabó en la misma escuadra Número 7 Vamos a ver Se está poniendo interesante el top Se está poniendo interesante Bueno Ahí también jugando en el Cagliari Hace como si hubiese ahí para adentro Hace el autopase por fuera Con la izquierda Y definición ahí al primer paro del portero Número 6 Vamos a ver Uy, 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 uy Bueno, bueno, bueno El recorte ese que le acaba Que le hizo al defensa Bueno, bueno, por favor Qué locura Qué locura Cómo desarmó al defensa ahí Se fue completamente de largo el defensa En esa jugada Uf, aquí arrancó Se llevó a todo el mundo Y adentro Aquí también jugando en el Cagliari Parece que la mayoría de los goles Que vemos en este top Fue jugando en el Cagliari Que fue donde tuvo su paso Como más grande, creo Número 4 Vamos a ver Comienza el centro del campo Se llevó a uno A ver quién Descarando a otro Con la izquierda Fácil, chicos Fácil Vimos cómo arrancó del centro del campo Ahí dejó a uno Aquí se fue Fue dividiendo con el central aquí Cortó para adentro de nuevo Definición con la izquierda ahí Muy buen gol Parece que es un jugador bastante potente Saltando Cabeceando Corriendo Parece que era un buen jugador Bastante potente Bum Bueno, bueno El portero ni vio ese balón Ni se inmutó en ver ese balón Vaya rayo metió ahí Qué rayazo metió ahí El portero ni vio ese balón Vamos a ver Número 2 Se quitó a uno ya Ya ve Se quita a otro Y le pega Vaya misil Terrestre Vimos ahí Cuando hizo ese segundo recorte Tenía toda la pinta que le iba a pegar Y le pegó Y fue un golazo Vamos a ver el top 1 Vamos a ver el número 1 A ver si es mejor que los anteriores Comienza corriendo en el centro del campo Se quita a uno Se quita bueno Se cae bueno Espectáculo 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 Ahí Ahí dejó pagando Primero a este Corriendo Después fue encarando hacia adentro Le hizo bueno El otro se cayó de maduro Buen gol Fue buen gol Fue buen gol Bueno chicos Aquí Lo que vimos en este video Más o menos fue como Su carrera O sea Por los equipos por donde pasó Cuántos goles anotó Vimos algunas jugaditas al principio Como en los diferentes equipos Donde destacó Y todo esto Creo que algunos Fue pasos irregulares Porque vimos que tuvo pocos partidos Y pocos goles Creo que además Destacó fue en el Cagliari Realmente con la selección de Honduras Una leyenda de la selección de Honduras Y bueno A este suscriptor Que me pidió que reaccionara A este video Quiero que comente acá abajito Y debatir Y usted también ¿Qué opinan? ¿Creen que usted es uno De los mejores jugadores de Honduras? ¿O hay bastantes jugadores Que están por encima de él En la selección de Honduras O en la historia de la selección de Honduras O en el fútbol hondureño? ¿Creen que hay más gente Por encima de él? Mucho mejor Y si hay Ponganlo acá abajito En los comentarios Para yo poder verlos Y reaccionar también Y debatir con ustedes Así que Hasta aquí hemos llegado Con este video Como dije Si usted No sé Es de Costa Rica De Nicaragua De Honduras De cualquier país Entonces ahí Tienen algún jugador así Leyendo Que ustedes quieren Que yo reaccione Ustedes me dicen Bueno reacciona a este jugador Me ponen el link Y todo eso Y yo lo veo Y si veo que el video Está interesante Reacciono y traigo Ese contenido al canal A mi me gusta Que siempre ustedes opinen Y brinden sus comentarios Para yo saber Como que es lo que les gusta Y todo esto Así que Antes de despedirme Te quiero pedir Que te suscribas al canal En el botoncito rojo Que está acá abajo Active la campanita No se esperan Ni un video mío Por ahí les estoy dejando Mi Instagram Para que me vayan Y me sigan Y ahora sí Sin mucho más Un beso para cada uno De ustedes Los quiero mucho Gracias por apoyarme siempre Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!